Grabó una producción completa, hay varios temas Entonces, es lo que está exponiendo los temas para que la gente los conozca Pero a promocionar ahora mismo, solamente está el merenguito ¿Tú me entiendes? O sea, es lo que está haciendo para que la gente conozca los temas realmente ¡Buenas! ¡Buenas, Teresa! ¡Aló, buenas! Pero la promoción es otra cosa, ¡Buenas! ¡Ay, el Rampli! ¡Buenas! ¡Rampli Mazo! ¡Buenas! ¡Aló, buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Rampli Mazo! ¡Rampli Mazo, Milla, va! A esa gente que me le están tirando a Aldo Elbena Esa son de la gente que a las cosas malas le dicen buenas y a las buenas le dicen malas No, y después cuando caen en cámara me dicen, ¡Ay, Dios mío, ayúdame! ¡Aló, buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Rampli Mazo! ¡Rampli Mazo! Tengo dos ¡Venga! La figura de este lado de Villafrancista ¡Venga, figura Villafrancista! Ya lo sabe, el patio de la zona colonial, para que sepas ¡Ajá! Oye bien, Rocheta, el primero en Primazo, el Pachazo Oye bien, conozco a ese individuo, 88, 89, en San Francisco de Macorís Parque Duarte, frente a Radio Ibi La misma loquera de todos los tiempos, por favor, Pachá Pues adaptarte a los tiempos, actualízate, que ya tú eres un hombre adulto El otro ¡Voy! ¡Dale! ¡Va pa' ti, oye! ¡Venga! Empezaste en los años tanto allá, con un radito, en un patio, improvisando con una polidireccional ¿Qué estás en la radio hoy en día? ¿Le he dicho oportunidad, Correa? ¿De dónde salió? No sabemos Sigue dando oportunidad a los oyentes que llaman y participan en el programa ¡Dale oportunidad, que suban! Ok, no problema ¡Dale un mato pa' ti! ¡Está bien, mi hermano! ¡Aguanta una oportunidad más en este programa! ¡Qué barbaridad! ¡Buena! ¡Está lleno! ¡Buena! ¡Sí! ¡Oye! ¡Eh, hermano! Una pregunta En los cursos de locuciones, no enseñan a que el que va a hablar por el micrófono Tiene que tener una distancia de la boca al micrófono ¡Correcto, sí! ¿Y por qué el doctor Natra tiene que chule el micrófono? ¡Anda pa' carabios! ¡No hay educación pa' eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, doctor Natra, es su estilo! ¡Es su estilo! ¡Internacional! ¡Buena! ¡Aló! ¡Buena, Guillermo de Nueva York! ¡Guillermo de Nueva York! ¡Dime, Guillermo! ¡Dime, Guille! ¡Oye! ¡Ey, qué es lo que hay! ¡Oye, Oye, Oye! ¡Es para ti mismo, sí! ¡Para el programa divertido! ¡Ajá! ¡Oye, me! ¡Sin ánimo de criticar, sino de aportar! ¡La sesión con los jóvenes que tienen ahora! ¡Dime! Realmente, realmente yo siento que como que no va con la mítica del programa. Es muy cansón. Pienso que debieron de hacer eso en otro programa o inventarse un programa nuevo a otra hora. ¿Qué usted entiende que debemos hacer? Sí, lo está haciendo bien. No estoy diciendo que está mal, sino como que no va con el programa. ¡Ah, ok! Ya entiendo. Bueno, ahí está. Está bien. El equipo está oyendo todo para hacer los ajustes. ¡Buenas! ¡Ya era el productor de las oportunidades! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Dios mío! ¡Aló, buenas! ¡A la vaina que está acabada! ¡Sí! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Sí! Para Jochistán. ¡Venga, Jochistán! Bueno, está sabroso, Jochistán. Con relación a eso, dijo el oyente anterior, que es la oportunidad de otra gente. Es la oportunidad de otra gente, así como tú se la dices al malaguetón, que no entiendo qué función ha hecho ahí. Y está ahí. ¡Sí, no, no, ven! ¡No, no, no, ven! Hay otros oyentes que son más dinámicos y más cosas, vamos a dar la oportunidad de esta gente. Bueno, ok, que le dé más chance a más gente. Quiero saludar a mi amigo y hermano y compadre, Alberi. ¡Ajá, Alberi! En Weird Book. Ey, trajo una cosita. Tiene que pasar por allá, por eso. Bueno, pero ¿qué tal Alberi? Alberi hace día que yo no lo veo. Alberi, pero ponte a Alberi. Tiene que pasar por allá. ¿Tú viste la que yo tenía ayer en esta hora? Sí. ¿Tú la viste? Sí, Alberi. Sí, la camisa. Alberi, yo tengo como ocho, nueve años que no le voy a dar. Tiene que pasar por allá. Sí, va a ver qué pasa. Tiene que pasar por allá. Sí, sí. Tenemos un servicio ahora exclusivo, un servicio más personal. ¿Cómo? A nivel personal. Tú sabes que la empresa se dividió. Sí, yo sé. Entonces ahora Weird Book, que es realmente la línea que Alberi trae de ropa exclusiva para sus clientes, tiene un trato más ahora personalizado. Pero ustedes vieron esa camisa que yo tenía. No, 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 no. Tenía su miel, tenía su miel. Wow, Dios mío. Mmm, Dios. Hasta a mí me gustó. Ahí está. ¡Halo, buena! ¡Halo! Ampli, mazo, buena. Sí, gracias. Hola, Jochizán. Hola, mi hermano. Buenas tardes. Hasta ahora y desde hace un tiempito. Déjame bajar eso. Desde hace un tiempito estoy estudiando lo que es la mística del programa y de la televisión. Fíjate, ponle mucha atención a esto que te voy a decir. Esto es sin ánimo de ofender, ni mucho menos. Hasta hoy yo vi tu entrevista con Luz García, muy buena entrevista, muy chuevere todo. Pero ella mencionó algo que era de relevancia. Fíjate, antes, la mística del programa de Divertido, eso era algo muy exclusivo, una especie como del tope de lo que en realidad la gente no veía de manera común. Entonces, como que últimamente se ha ido cualquerizando, como que no, la producción no está tan exclusiva o tan selecta como se hacía antes. Al igual que en el programa de la radio, a veces Correa, como que quiere brillar mucho y Correa es mi hermano. Pero igual como que a veces como que se sobrepasa. Si tú quieres lo metes a discusión con los... No, 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 perfecto, no, una opinión y es válida. Y creo que hay mucha gente que va a pensar igual, porque es decir, aprovecha de que es divertido, siempre ha tenido el prestigio, de que es muy exclusivo, una producción acabada. Y que el programa de la radio siempre ha sido por todos estos años mejor. Muy bien, bueno, pues muchas gracias hermano y consideraciones que serán sometidas realmente buenas. ¡Hoy, chica! ¡Hoy, chica! ¡Hermano, ramplimazo! ¡Para doble jota! ¿Qué tú le quieres decir a doble jota? ¡Doble jota en la casa! ¡Hoy, pero doble jota ahí en el divertido! ¡No, que estamos metiendo manos, que estamos trabajando, que tú, que lo... ¡Pero nunca dijo gracias a Jorge por la oportunidad! ¡Dios mío, increíble! ¡Está bien, mi hermano, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buena! ¡Hoy, chica! ¡Dime, amor! Totalmente de acuerdo con la persona que acaba de llamar, con que desde que el programa cambió de canal, se cualquiera hizo un poco. ¡Ya! Debes revisarlo. Bueno, vamos a ver, ahí está, Dios mío. ¡Buenas! ¡Hoy, chica! ¡Señor! Yo te iba haciendo con el Joder Javier ahora mismo divertido. Pero yo soy, yo veo divertido desde el canal 3. ¡Sí! Y nosotros queremos el divertido del 3 y del 11 y del comienzo en el 5. ¡Ok! Porque tú me acusas, porque es que el programa es muy bueno, ¿entiendes? Y es verdad, muy cansón, como mucho de... Bueno, ahí está la gente opinando. ¡Hermán Rample y Mazo, buenas! ¡¿Qué hay?! ¡Dime, mi hermano! Aquí está el chipero, mi hermano. ¡Venga, el chipero! ¡Dígame, señor! Para Janford, Rafael Mazo, Roger Ocho. ¿Qué tú le quieres decir a Janford? Que pase por la bomba y gasolina, Jen Herrera, que él sabe que debe los mil pesos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yanford! ¡Bueno, Janford, que pase por allá por la bomba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuántas cosas, el mismo golpe!